Vamos ahora sí por el resumen del partido que ganó Peñarol 1 a 0 aquí en el Campeón del Siglo. Lejos para MJC de jugar bien, eh. Yo creo que Peñarol no jugó bien hoy. No lo vi nada bien el equipo, pero claro, el rival jugó menos todavía. Sí, no jugó bien, terminó ganando porque el defensor fue muy poco con la pelota. Exacto, recuperación de pelota y Nacho Lórez, que tuvo interesantes 10 minutos, después se rompió y tuvo que salir, tenía esa ocasión para patear. No había posibilidad de pasar hacia adelante, estaban todos sus compañeros detrás de la línea de la pelota, entonces confió en primero en su velocidad y la pegada. Además le pega bien, pudo haber cambiado hasta el rumbo del partido y además me parece que sintió mucho la lesión de Lórez Peñarol. Es verdad, bien, Gargano, Beatriz el que devuelve, le pone una muy buena pelota de gol Gargano a Canovio. Demasiado buena pelota para que recibiera en una muy buena posición para el tiro que a la larga terminó sacando Canovio. Un partido hasta ahí, cuarto de hora, nítido de Peñarol. Después Peñarol baja, generación de Lórez, pierde la estabilidad a la mitad de la cancha y si bien Defensor prácticamente no ataca en el primer tiempo, pero ya nivela territorialmente el juego. Sí señor, Defensor es un equipo que juega a tener la pelota. Es muy importante para este equipo la posición de la pelota y sobre eso se hace fuerte. El tema es que llegaba a poner la pelota a tres cuartos de cancha, o sea cerca de la línea del área y se terminaba el equipo. Terminaba en esto, por ejemplo. En ese tiro que es Rosa en un jugador y que se va al corner. Nada. En ataque, nada de Defensor. Otro centro como este que se va cerrando, cuando tiene que abandonar el área el argentino para ir a buscar la pelota. Tenía Correa por un lado, tenía López por el otro. Otro trataba de ensanchar la cancha pero nunca llegaba bien. Y Beatriz vuelve a ser un jugador importante, dos veces lo buscan por arriba. Va la tercera, que es esta, y otra vez salta con Malvino. Vean como Malvino, jugador que hoy estuvo permanentemente saltando con Beatriz, casi siempre quedaba mal parado. El tiro de Pellistri, la primera ocasión de gol de Peñarol en el partido. Compartimos que Pellistri es por figura, que ganó plato. Yo creo que es mejor, ¿no? Sí. Yo no encontré otro mejor que Pellistri. Con frescura, con velocidad, con Encari teniendo bien la pelota y con sus 17 años me parece que se lleva los grandes aplausos del árbol. Gran atajada de Fuentes, pelota quieta, atención. Miren dónde queda Malvino, por el piso. Beatriz llega limpito para saltar, un rebote, el arquero da un rebote. Esto es cierto. Y después, el jugador que más necesitaba un gol en este momento en Peñarol era Cebolla Rodríguez. Es impresionante lo que salta Beatriz. Digámoslo, también es cierto que su marcador, digamos, no estaba. Terminó en el piso, antes de que la pelota viniera. Él le gana con el doble ritmo, le gana llegando, le gana saltando. Y después, si bien sale al medio, es una pelota que le pica antes al arquero y Fuentes, que es un muy buen arquero, está rebote y en el rebote llega Cebedo, llegan los agueros, llega Formiliano y termina en los pies de Cebolla Rodríguez para poner a esa altura que era flojo lo que estaba haciendo Peñarol. Ya dominado por el defensor, el gol que le da tranquilidad. Gol de derecha de Cebolla Rodríguez para el 1 a 0, es el gol del partido, el gol que rompió el empate. Realmente, poca cosa después de esa primera parte. Y esto es increíble. Yo creo que esta es más peligrosa que la que después vamos a mostrar de Álvarez. Miren dónde no convierte Pavone. No hay falta contra Pavone, no hay jugador que lo obstaculice. La agarra de sobrepique, le derra el arco. Sí, le derra el arco y me da la sensación que de sobrepique le queda muy atrás y pone la pierna, vea. Para pegarle, no le pega bien. Hay 7 jugadores de Peñarol más allá. Le creo en el área chica. Sí, no ha defendido bien en esa Peñarol. Y acá, superioridad numérica, 3 contra 2. Sin embargo, miren lo que va a hacer Correa. Aguanta todo lo que no debe. Y después cuando quiere devolverla al medio para Pavone, corta Gargano. Error de defensor otra vez. A un equipo que, repito la misma frase, se le nublaban las ideas cuando se acercaba al área. Martínez, gran partido de Enzo Martínez, uno de los mejores. Y esto es un error del Tata González. Otro error, jugó mal el Tata González el rato que estuvo en la cancha. Y acá, en una situación donde no había ninguna necesidad de salir a cortar, el jugador estaba hasta apretado por la raya, que era Canovio. Segunda tarjeta amarilla del Tata González contra el mismo jugador al que le había cometido la falta en el primer tiempo. Y en una zona muy parecida, porque la otra falta había sido también sobre la raya. Prácticamente cuando se podía ir el jugador de Peñarol. Acá, vean, domina. Va sobre el cuerpo y la parte posterior de la pierna. Bien sacada la amarilla, bien decretada la pulsión. Lesión también para Canovio. Ya se sabe del desgarro de Lores. Un traumatismo de Canovio. Vamos a ver cómo continúa esta historia ese Peñarol. Lores no lo tiene para el miércoles. Hay que ver si lo tiene a Canovio. Difícil. Entró Riasco. Poco, ¿no? Sí, una doble pisada. La primera buena no se ve exagerada. Y después esta atacada abajo. Sí, acá lo ataca Álvarez a Formiliano. Yo tengo la duda si no es falta de Álvarez contra Formiliano. Parece estar cayéndose, ¿no? Como rebanándose antes Formiliano. Pero el arquero está, otra vez. Miren esto. Si confiarán su aceleración. En la mitad de la cancha arrancan casi sobre la misma línea. Pellistri y Gómez. Sin embargo llega al área. Primero Pellistri. Ahí saca Alhambra. Saca Alhambra en esa. Y no termina logrando patear. En el final, sí, Defensor estuvo poniendo la pelota en el área. Más por pelota quieta. Más por faltas evitables también en algunos casos de Peñarol, ¿no? Sí, y esta es la que pudo liquidar el partido, ¿no? Porque tiene tiempo, tiene espacio. Va severo, se va abriendo. Después remata de segunda, pero muy anunciado. Otro tiro de esquina. Es la última. Un mal control de Rojas. Hace que la pelota se vaya. Y después termina en esto. ¿Defensor puede protestar un penal acá? No. De ninguna manera. ¿Qué se puede molestar Defensor? Que terminó el partido cuando había otro córner. Está dentro del reinamento. Ahora, que después de todo esto, no terminara con una tarjeta para un jugador Defensor, la verdad que no lo entiendo a Osto Fitch. Acá miren cómo va a defender Martínez. Va a poner la cabeza, claramente. Y nunca toca en su cuña derecha. En absoluto. Ni antes ni después. No es penal. Apenas si puede...